¡Hola, Lucho! ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Terminó la novela del técnico Olimpo? Terminó la novela del técnico Olimpo. Habemos técnico para Olimpo. Se trata de Cristian Bacedas, este gran ex volante central de buen pie que tenía Vélez, que jugó en el Newcastle de Inglaterra, que cuando volvió a Argentina se dedicó primero a comentar fútbol. Había arreglado Newell's iniciándose este nuevo milenio. Estuvo en una época Newell's, ¿no? Sí, pero hizo la pretemporada y se fue. No, dijo que no tenía muchas energías para seguir en el fútbol. Después de eso, de comentar fútbol en una de las cadenas de deportes, fue manager de Vélez. ¿Exitoso o manager de Vélez? Sí, lo trajo el flaco Gareca. Varios turnos locales, algunas supercopas, y lo trajo a Gareca, de los más exitosos en Vélez, seguramente después de Bianchi. Y luego de Vélez, de ser manager, pasó a ser entrenador. Como entrenador no le fue muy bien, sacó la mitad de los puntos. En un Vélez que venía con la vara alta, no es el de ahora que tiene la vara baja y que sacar la mitad de los puntos vendría bien para levantar el barrilete. En este caso, asumió en un momento donde... Bueno, y después dirigió Boca Unidos de Corriente. Se reunió ayer y se volvió a ver una reunión hoy. Mañana firma el contrato en Buenos Aires, se limaron los detalles, y asume el 3 de enero el 5 Limpo Viaja a Mar del Plata con Cristian Bacedas como entrenador. Se espera la confirmación de su cuerpo técnico y algunos detalles más. Me dicen que la presentación sería directamente ese 3 de enero, miércoles, cuando Bacedas esté en Valle Blanca iniciando la pretemporada con el resto del plantel. Es el reemplazante de Forestelo que llega en un momento muy complicado. Chapa como jugador tiene, como técnico poco y nada, ¿no? Hay que ver si seguramente ha elegido el Limpo como muchos otros para reinsertarse en el medio y ver si puede picar un poquito más alto. Es la verdad, la necesidad de él de reinsertarse y la necesidad del Limpo de buscar un técnico que quiera venir a Valle Blanca a poner el pecho a esta situación. No cualquiera venía o alguno que tenga el target alto no iba a venir a Valle Blanca porque estamos hablando de una situación que apremia. Después de esta confirmación, la dirigencia lo que va a tratar primero es mantener el plantel que está. ¿Qué es lo que le pidió Bacedas? Complicado lo de Blanco porque se habla de que ya tiene un cierre con agropecuario Carlos Cazares para jugar la V Nacional, se vence el contrato de Blanco, se va a Gagón Alugo porque se vence ese contrato. ¿Cajáis? Y Cajáis, lo de Cajáis es particular. ¿Capá que se fue y se llevó todo porque cambia departamento? Claro, yo lo decía ayer al mediodía, le decía a Marcos Eso, digo, capaz que se lleva todo por miedo a los robos, no lo sé. El dato es que alguien tiene el dato de que Cajáis se llevó todo de su departamento, que lo vació, uno no vacía el departamento cuando se va a vacaciones, se va allá dos semanas, un mes. Es particular la situación, veremos si se quiere quedar o no en Valle Blanca, pero ahora el trabajo, primero, que se queden todos los que más puedan. Y luego sí, si da la economía a esto en segunda instancia, trae reforma. Para el gobierno.